César Castañeda, Secretario de Turismo del Estado de Colina Daniel Flores Maldonado, Director Operativo del Festival Corona Manzanillo Live El Festival Manzanillo Live inició en el mes de febrero de 2016 con solo 7 personas cubriendo las distintas funciones. Este año llega el primer festival Manzanillo Live, La Puerta del Pacífico, presentando un gran cartel, el Tri, Caifanes, DLD, Kiki, Plástico, entre otros. Festival que obtuvo la aceptación de todos los asistentes. Queremos agradecer al Dr. César Castañeda, Secretario de Turismo del Estado de Colina, por su valioso apoyo a la realización de este festival. De la misma manera, hacemos extensivo el agradecimiento al señor Enrique Aguirre, Presidente del Fideicomiso de Promoción Turística. A la licenciada Gabriela Benavides Cobos, Presidente Municipal del Puerto de Manzanillo. A todos nuestros patrocinadores, Coca-Cola, Music Club, Red Bull, Lechuguilla El Ruyense, Cervecería Corona y una mención muy especial al Hotel Plaza Tucanes por las facilidades para utilizar el lugar donde se desarrolló el evento. Para el mes de febrero del 2018, se presentará la segunda edición del Festival Manzanillo Live, por lo cual, cedo los micrófonos al Director General Luis Alberto Flores para que dé inicio con el programa. Buenas noches, muchas gracias a todos los medios, que como saben, pues ustedes son pieza fundamental de este festival. Agradezco su asistencia y la espera. Pues ahora sí que estamos de manteles largos, pues vamos a presentar algo que realmente hemos estado esperando ahora sí que todo el año. Por fin se llegó el momento de presentar el cartel completo del festival. Pues no, no siguen antes de hablar de unos antecedentes, pues como sabemos, este festival pues ha sido pieza fundamental de fomento turístico para poder hacer que mucha gente se acerque a nuestro estado y nos vea de otra manera, haciendo crecer la fruta de los festivales a nivel nacional, porque pues tuvimos mucha gente de Guadalajara, de México, que al mismo tiempo vino a disfrutar y que dejaron muy buenos comentarios en nuestras páginas. También tenemos gente de Monterrey, que vino y también dejó sus comentarios. Y este año no va a ser la excepción de que vamos a tener mucha promoción por afuera. Vamos a estar cubriendo la parte de México, Guadalajara, León, aquí en Colima y algunos alrededores de Michoacán. Con el afán de que pues tengamos todavía más turismo y que nuestra oferta como festival vaya creciendo poco a poco. Este año pues traemos unas bandas buenísimas, ahorita se las vamos a presentar. Vamos a ver los generales de este evento para que vayan conociendo lo que vamos a manejar. La fecha oficial ya la saben todos, es el 3 y 4 de febrero. La hacemos en nuestro tiempo porque es puente, así es que pueden disfrutar el sábado y el domingo. Y el lunes pues todavía seguirla y ya la nochecita poder irse. Y disfrutar realmente las actividades del festival porque eso fue un problema la vez pasada. De que muchos se tenían que retirar el domingo y que por qué no lo habíamos hecho con Muguera Puente. Pues ya está, ya se acomoda esa parte. Va a ser en el mismo lugar, la esplanada de la playa de Miramar, Peñitas. Y pues con esto, toda la logística que vamos a llevar dentro de este evento va a estar muy bien cuidada. En cuanto a todos los detalles de seguridad, los baños, las partes donde antes había acceso ya no va a poder haber. Por lo mismo de que tenemos que garantizar la seguridad más que nada. Y pues tenemos la misión de hacer que se diviertan. Simple y sencillamente que se diviertan y que tengan la certeza de que este evento va a ser algo seguro, divertido. Y que van a poder ir a echar el relajo que quieran porque pues para eso estamos trabajando. Vamos a manejar pulseras de igual manera. Lo vamos a estar comercializando en las tiendas Kiosco. Y el costo de los boletos es de 500 pesos en preventa y 600 pesos en taquilo. Todo lo que estamos manejando, pues como les decía, es una gama de artistas muy buena. Una cartelera muy completa donde incluimos varios géneros que es rock, star, algo de reggae. Tenemos hasta punk. Hay grupos que no han venido a Colima todavía. Y han tenido una gran demanda y aclararles que realmente todos los grupos que traemos fueron seleccionados por medio de ustedes, de toda la población. Para que no digan que luego no les hacíamos casa, pero les vamos a publicar después los resultados de la encuesta. Y que vean que realmente atendimos a sus peticiones. También vamos a vender el boleto de manera electrónica por medio del portal de www.boletisa.com.mx Ya está desarrollada la plataforma. A partir de mañana ya pueden adquirir sus boletos de manera electrónica. Esperando aún así más ampliar la invitación a las personas de fuera para que puedan vender sin ningún problema. La plataforma está muy sencilla de manejarse y no van a tener ninguna complicación. Y su venta de boleto les llega de manera electrónica para poder canjearla por su proceda. Bueno, pues ha llegado la hora. Ya está el momento más esperado que nos han estado pidiendo mucho en las redes sociales que ya lancemos el cartel. Y pues este es el momento. Nos invitamos a ver este pequeño video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese es el cartel que vamos a manejar este año, las bandas estelares. Panteón Rococó, Molotov, Inspector, Punta. También tenemos a División Unido. ¡Suscríbete! El cartel está compuesto por, Molotov, División Minúscula, Punta. ¡Suscríbete! ¡Inspector! Pantón Rococó, Iconar, que es Abando Criches. y también es un problema muy especial el señor Miquel Aurea que es un cumpleaños de antaño que nos va a hacer bailar con sus canciones con varios artistas viene el grupo Plástico A.S. Tributo viene el vocalista de Rostros Ocultos el Tala viene Susi Cuatro con César Murillo y también tenemos al vocalista de La Celestina que va a venir a unírselos a este show y pues la verdad es que estamos muy contentos tenemos ahora sí que de todo para bailar tenemos grupos de punk, grupos de rock, grupos de reggae y ska para hacer que este evento sea todavía más ameno y tengamos de todos los géneros para que pues nos lo pasemos como se ve Buenas noches quiero agradecer a Harold Lajarra a Renta de Autos Gutiérrez a Vancouver Wins quiero agradecer también a la Pirotecnia que nos hace que nos engrana con este este evento Pirotecnia Colima Sushin Gong también realmente un agradecimiento a todos los patrocinadores que han hecho posible que que estemos aquí Corona Kiosco realmente todos han puesto este granote de arena para seguir adelante y realmente vamos a hacer este evento lo mejor posible vamos a tomar lo mejor que hicimos en el evento pasado vamos a mejorar eso y vamos a desechar lo que no nos funcionó realmente estamos enfocados con todo en el evento del 2018 y van a ver que realmente va a ser va a superar las expectativas de todos bien ahora vamos a acceder el micrófono al doctor César Castañeda para que nos den unas palabras muchas gracias muy buenas noches un saludo a todos de parte del señor gobernador y nuestra felicitación por la organización de este evento y muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí a esta hora trabajando todavía pues para nosotros es un gusto que se lleve a cabo la segunda edición de este festival Manzanillo Live que como pues ya hemos comentado en repetidas ocasiones viene a completar una oferta turística una oferta cultural una oferta de actividades que le hacía falta a nuestro estado que nos está ayudando a posicionar al estado de manera importante que nos ha permitido mejorar la ocupación en fines de semana que no necesariamente tener una ocupación muy alta gracias a estos eventos pues hemos visto una derrama económica mayor hemos visto una ocupación mayor y que esto nos está dando resultados para que la gente fuera de nuestro estado incluso fuera de nuestro país piense en Colima y nos tenga en su mente para poder tomar la decisión de vacacionar en nuestro estado habíamos levantado algunos estudios al inicio de la administración y el principal comentario que generaban muchos mercados emisores era si he ido a Manzanillo hace mucho si iba cuando era joven no hay muchas cosas que hacer aquí se está demostrando que si hay muchas cosas que hacer que están pasando cosas muy interesantes Manzanillo Live es la prueba el cartel está extraordinario bueno a mí de personal Volotov me parece una buena banda Pantón Rojo con un inspector La Cuca sin duda va a ser un evento muy atractivo que va a ir a buscar un mercado particular que no necesariamente teníamos en Manzanillo que arrancamos con la experiencia extraordinaria que nos dieron el fan es el Tri King y DLD este año todavía pero que el año próximo seguramente con la promoción que se está haciendo un poquito más anticipada y sobre todo con la experiencia que ya se tuvo del año pasado auguramos un éxito importante para este evento y que se consolide ya como un evento permanente como lo son otros conceptos importantes en nuestro país que ya son fechas obligadas para quien gusta de estos estilos musicales así que pues por nuestra parte ponemos a disposición todas las herramientas promocionales con las que cuenta la Secretaría de Turismo el Fideicomiso de Promoción Turística en nuestras redes sociales con nuestros socios comerciales vamos a estar haciendo alianzas para hacer promociones evidentemente con las líneas aéreas en estas fechas todavía tenemos la conectividad importante con Canadá y Estados Unidos de manera que vamos también a buscar aprovecharla y sobre todo que los clientes que estén en esta época en Manzanillo pues sepan que se va a llevar a cabo el evento aplaudimos también que hay una forma más eficiente de comercialización de las pulseras sin duda sigue siendo un evento muy barato 500 pesos por dos días de conciertos de tantas bandas sigue siendo muy atractivo si comparamos con cualquier otro concierto en México o cualquier otro festival más bien en México de manera que pues sin duda se abre la oportunidad para que nos visiten muchas personas que la gente de aquí de Colima sepa y aparte las fechas para ya ir adquiriendo sus pulseras al igual que en la zona cercana a nuestro estado pero por supuesto que vamos a estar promoviendo en diferentes mercados emisores de nuestro estado así que pues muchas felicidades enhorabuena y cuentan con la Secretaría de Turismo para apoyarlos en este tan importante proyecto muchas gracias bueno pues también queremos comentarles algo que es muy importante dentro de la oferta de los festivales del pacífico estamos por encima y vamos a lograr exceder las expectativas como les hemos comentado este tipo de eventos es una muy buena herramienta de fomento y al mismo tiempo pues estamos generando más todavía porque hay más competencia llegamos a más festivales tanto aquí en Colima como en Manzanillo y espero que pronto se nos una Tecomán y estamos haciendo más cosas interesantes porque pues este es un movimiento para hacer crecer al estado y pues por nosotros no vamos a parar y pues quiero agradecerles infinitamente a los medios que vinieron y que están aquí hasta ahora vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas y después los invitamos a que se caigan con nosotros en un pequeño coctel doño Alberto una pregunta fue éxito o fue fracaso el año pasado porque hay dos versiones cuando se pagó impuestos decían que había tronado pero ante la opinión pública se dijo que un éxito ahí están las dudas de si fue éxito o fue fracaso el año pasado mira yo no me llamaría un fracaso o sea porque para la gente le quedó un sabor de boca buenísimo y eso para nosotros como empresarios ese fue el parteaguas para decir si hacíamos o no la edición siguiente en cuanto al tema de impuestos pues nosotros tenemos todos los recibos todo de que quedó totalmente liquidado o sea realmente el esfuerzo que se hizo para poder llegar hasta donde llegamos y poder lanzar una segunda edición fue porque hicimos las cosas bien y al mismo tiempo pues tenemos todo y como dicen la libre expresión y si quieren checarlo lo tenemos todo en total regla si fue el negocio pues por si fue bien si o sea el negocio es que a la gente le gustó y eso es lo que lo que nos está motivando a seguir yo creo que si no pues no lo hubiera hemos lanzado ¿alguien más? ¿cuánta gente esperaron este año? pues mira las estadísticas que nos hicieron la edición pasada dijeron que fueron 40 mil personas por los 3 días ¿sí? pues nosotros esperamos igual número y esperamos que venga más gente de afuera y por supuesto no queremos que ahora sí se queden fuera los de Polimia y Mazanillo que porque decían que no se enteraron entonces vamos a implementar un plan de mercadotecnia mucho más amplio para que pues la gente de aquí también pueda ir a disfrutar el festival ¿qué es de seguridad? ¿qué es de seguridad? ¿qué es de seguridad? ¿cómo van a ir a ir a la gente? pues ya estamos trabajando con Capitanía de Cuarto y estamos trabajando con todas las las dependencias gubernamentales bueno yo creo que César puede contestar ese plan todos los eventos que estamos realizando el Chambote el Rally el motocross los maratones los triatlones la competencia la competencia de surf que viene en noviembre en Pascuales para todos los eventos nos coordinamos con la policía federal con la Cruz Roja con los Ángeles Verdes con las policías municipales con Protección Civil con todas las autoridades estar pendientes siempre ambulancias están disponibles quirófanos en los hospitales del sistema estatal con la Marina Armada de México en fin la idea es que la gente puede disfrutar de manera ordenada por supuesto los eventos que están llevando a cabo no es fácil la logística de un evento masivo como este como el del año pasado la verdad es que afortunadamente el año pasado se dio un saldo muy positivo porque pues no no hubo ninguna incidencia y si se trató de mucha mucha gente quienes asistimos pues pudimos constatarlo había mucha gente y afortunadamente pues esta el año pasado también hubo un aprendizaje este año seguramente habrán cosas que se darán de manera más sencilla pero si hay una coordinación importante para todos los eventos no solo para este con las diferentes autoridades para garantizar la seguridad Alberto otra pregunta decía que el año pasado había gente que por las por la carretera podía ver el concierto ¿se va a modificar el escenario para que la gente entre directamente al concierto y ver? si claro ya se platicó con los diferentes medios realmente ahora la intención es que sobre la carretera se va a poner un muro de contención de 3 metros para ahora si tener bardeado prácticamente todo el área del concierto si esa medida es más que nada para para su seguridad que no pueda pasar gente que no tiene acceso a la pulsera porque nosotros con la pulsera lo resguardamos dentro de nuestro evento entonces ahorita ya tomamos las medidas necesarias con las debidas autoridades de protección civil y ambulancias para la Cruz Roja para checar que no haya ningún problema en eso ¿cuántas personas se van a contratar y que van a hacer para que no hay inconformidades? mira el tema también lo resolvimos fue un malentendido en caso del staff en la edición pasada perdón ya que no eso lo resolvimos hicimos una entrevista en radio hablando como había pasado el tema nosotros realmente si pensamos contratar personas capacitadas no te puedo decir un número exacto porque tenemos que dividirlo en cantidad de por una medida general que te dicen tienes que contratar tantas personas por tantas asistentes al festival estamos sacando los cálculos y estamos trabajando ya con las diversas dependencias tanto de seguridad pública como privada para poder garantizar la estadía del evento secretario el año pasado sabemos que el evento tuvo una derrama económica importante y una ocupación hotelera de las más altas en todos los eventos del año ¿cuál es la proyección que Sector tiene para la edición 2018? bueno se espera como bien lo dijo Alberto 40 mil personas asistentes al evento evidentemente muchos somos colimenses manzanillenses tecomenses sin embargo un buen fin de semana el manzanillo está generando alrededor de unos 50-60 millones de pesos esperamos mejorar las expectativas sin duda pero ya el hecho de transformar fines de semana digamos relativamente tranquilos en fines de semana de alta ocupación pues es una ventaja pero hemos visto también que muchos de estos eventos además de la ocupación que nos dejan en el evento en sí generan una visibilidad para los destinos que también se transforma en mejor derrama en otros fines de semana o en otras épocas afortunadamente en lo que va de este año 2017 la derrama económica turística ha crecido entre enero y septiembre en un 29% y entre el mismo periodo la afluencia turística ha crecido en un 13% y la ocupación en un 11.5% entonces pues son cifras alentadoras creemos que el final del año va a ser bueno y evidentemente pues como han sido herramientas que nos han dado resultados pues por eso apoyamos este tipo de eventos para el próximo año disculpa ¿se va a tener algún acceso para los artistas para la prensa? sí de hecho ya estamos manejando una cabina especial para que pueda pasar por medio más aparte de las canciones permitidas para grabar también vamos a realizar algunos sorteos para que la prensa pueda tener accesos directos y a la hora de los meet and grits y poder tomarse fotos con ellos e incluso entrevistarlos por breves 3-4 minutos bueno en el campo del turismo hay ya suficientes hoteles y todo esto pero va mucha chaviza que le gusta más la aventura ahora fáciles para que se salen en la playa de acampamentos o no 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 la finalidad de la de la estrategia del turismo es precisamente que se genere ocupación en los establecimientos turísticos que se genere la derrama económica a través de los diferentes restaurantes diferentes servicios turísticos por supuesto la hotelería si se llegara a llenar la hotelería de Manzanillo lo cual es muy deseable pues evidentemente también nos gustaría ver que hubiera derrama en Tecomán o en Colima mismo que Colima ha mejorado también de manera importante su conectividad y el precio para la medida de la ciudad y pues que la distancia no es tampoco tan importante entonces mucha gente por ejemplo a Colima va al concierto y regresa a su casa entonces sin duda nosotros buscamos incentivar la derrama económica turística en establecimientos turistas y aparte cuidar la integridad de las personas porque nosotros ya no tendríamos el control con si ponemos en un área de campo gracias 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 por su asistencia los invitamos a disfrutar del con